Sombras de conspiración La idea de un nuevo orden mundial cala cada vez con más fuerza en Internet. Entre las numerosas teorías de conspiración resuena con fuerza un nombre, el Club Bilderberg. Es una reunión anual privada a la que asisten las 130 personalidades más importantes de los países más desarrollados del mundo y representantes de los grandes organismos internacionales. Entre ellos se encuentran políticos, empresarios, académicos y periodistas. El origen del Club Bilderberg se remonta a 1954, cuando se celebró la primera reunión en el Hotel de Bilderberg, en Nosterbeck, Países Bajos. El nombre del club procede del hotel donde tuvo lugar este encuentro. El objetivo era fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte ante el auge del comunismo y la amenaza soviética. Desde entonces, el Club Bilderberg ha celebrado reuniones anuales en diferentes lugares del mundo, siempre con un alto nivel de discreción y sin acceso alguno a la prensa. Los participantes son invitados por un comité de dirección, que también escoge los temas a tratar. Algunos de los temas que se han debatido en el Club Bilderberg son la guerra de Ucrania, el comercio, la inteligencia artificial, el cambio climático, la pandemia, la OTAN, China, Irán o el liderazgo de Estados Unidos. Los participantes expresan sus opiniones libremente y sin compromiso, bajo la regla de Chad Ham House, que impiden revelar la identidad o afiliación de los oradores. El Club Bilderberg ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas, que lo acusan de ser una organización secreta que busca dominar el mundo e instaurar un nuevo orden mundial. Estas teorías se basan en la falta de transparencia del club y en la influencia de sus miembros en las altas esferas de poder. Sin embargo, no hay evidencia alguna que respalde estas afirmaciones, y el club sigue sosteniendo que solo es un foro informal para el intercambio de ideas. ¿Qué secreto esconde realmente el Club Bilderberg? ¿Qué hay de verdad acerca de las teorías de conspiración? Desde Tetrael, nos acercamos a descubrir la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!